¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido al vlog postpartido. Como podéis ver, estoy aquí en San Mames, ya está vacío, estamos aquí cuatro gatos tranquilamente haciendo la del después del encuentro, estamos tomando algo ahí tranquilamente. Ya veis que perdimos 2-1, un partido que se nos puso de cara, un penalti a favor. Al empezar la segunda parte enseguida nos marcaron ellos, luego otro penalti que, a ver, hice un poco la coña por Twitter, pero todos me estáis diciendo que hay penalti, la verdad que en la repetición sí que ahí toca por atrás y cae Muñahín, si no me equivoco, con lo cual penalti y no pasa nada. También decir que si no hay por el Pichu Cuellas, pues en vez de con un 2-1, marchamos con un 4-1 más frescos que otro poco, así que no podemos decir que nos hayan robado ni mucho menos, vamos a dejarnos de tonterías. Sinceramente, quiero destacar que acabo de flipar cómo suena este estadio, ¿vale? Estábamos aquí, digamos, en la zona de más animación, tenemos la de bajo, y flipáis lo que ya escucharon Pavo, que el solo empieza a gritar lo de Atleti y luego empiezan todos detrás, o sea, respiga, tío, con el himno flipabais. Un ambientazo de la hostia, me quedo con el detalle de que con el segundo gol un señor ahí me tiró un par de cortes de manga de puta madre, pero bueno, ya es lo que hay, hay que guardarlos de recuerdo, no pasa nada, y hay cosas de la calentada en la zona alta, la verdad que bueno, la verdad, presta, presta. Bueno, vais a ver el vlog en FUTBI, el vlog del palco, esto estáis viéndolo en YouTube, ya sabéis que el postpartido, bueno, pues estáis viéndolo también en FUTBI porque también lo voy a subir en FUTBI, y sobre todo con la experiencia, la experiencia es increíble, tío, o sea, estoy a otro nivel, o sea, esto yo en la puta vida lo había visto, y algo acojonante, llegar aquí, canapés, que te digan que quieres tomar después, acaba el partido, tienes un gin tónica ahí preparado, o sea, sinceramente, bueno, ya están apagando un poco las luces, enfócame cámara. Me están poniendo esto un poco más romántico, en plan, venga, vamos a bajarte un poco la intensidad para que se te ponga nostálgico el tema. Sinceramente, flipo con el estadio, flipo con el ambiente, el partido, hombre, si llegamos a ganar ya flipo del top, pero evidentemente el Atleti está muy por encima de nosotros y en juego y todo, o sea, nos destrozó. Nada, ahora el viaje de vuelta, la verdad que de bajón un poco por la derrota, pero muy, muy, muy top la experiencia, o sea, para repetir el año que viene si seguimos en primera. Toma nota, Vodafone, que sé que me estás viendo. Y a ti también te veo. Así que nada, chicos, espero que, bueno, pues que apoyéis el vídeo de Futbi, que sigáis ahí el rollo del vlog, porque vais a poder ver dentro de, o sea, todo lo que hay en la zona mixta, todo lo de, bueno, ya he exagerado, ya he exagerado, ya he como, o sea, ya he exagerado, tío, tenéis que verlo, no puedo describirlo. Y nada, ahora contra la vez, recordad que tenéis un sorteo activo, podéis venir conmigo al palco VIP nuestro del Molinón, podéis ir a ver el Sporting Alavesa ahí con nosotros, ganar unos gafes de Sirocco exclusivos del Sporting, tenéis todo abajo en la descripción para que participéis y demás. Y nada, nos vemos el domingo 4 y media, si no me equivoco, así no nos vuelva a cambiar el horario Tutiutebas, ¿vale? Que a lo mejor nos lo pongan de lunes o de viernes, o de todo saber, ya no hay que dar casi días por probar. Así que nada, tíos, lo que he dicho, suscribiros, reventar el like, participar, nos vemos en futbi.com, nos vemos en el templo el domingo que viene y nada, experiencia increíble, voy a dejaros con un plano de San Mames vacío que vais a flipar porque, o sea, es que flipáis, el campo llega acojonante. Nos vemos, tíos. ¡Gracias!